¿Qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta actividad que nos va a llamar El testimonio que es la construcción de la memoria y verdad y justicia. Queríamos contarles un poco cuál es el sentido y el contenido de la actividad y principalmente agradecerles a todos cada uno de ustedes por estar aquí en el aula 1 de extensión universitaria y también muy especialmente agradecer a las autoridades de la facultad, especialmente al doctor Sopis, el periodo de extensión, por esta actividad y obviamente a nuestros expositores de lujo, nuestro enorme privilegio encontrar en esta casa, con Graciela López, Vera Harachi y Daniel Raseca. Simplemente comentarles muy brevemente para esta presentación introductoria. No, simplemente comentar muy brevemente que esta actividad se marca en el 43 aniversario de nuestro golpe cívico-militar en nuestro país, que como sabemos fue una práctica de represión sistemática y generalizada contra toda la población civil, pero puntualmente fue una política que tendió como objetivo político a la represión sistemática de todo, exterminio de toda resistencia política, cultural y de lucha popular contra el orden socioeconómico de esa época. Y nosotros pensamos, en el marco del 43, la conmemoración del 43 aniversario de la dictadura más sangrienta que sufrió la Argentina, tratar de trabajar en receptar la importancia del testimonio, no solamente en el sede judicial, sino lo que implica el rol del movimiento de derechos humanos en la construcción de memoria de la verdad y justicia en estos últimos 40 años. Y para eso nos parece importante trabajar en este doble tándem, que es la importancia que tiene el testimonio y que lo ha tenido en este proceso de juzgamiento, y también hablar un poco de lo que fue este proceso de juzgamiento en nuestro país, estructuralmente, pensándolo como una experiencia que ha devenido única en la región. A nosotros, quizás, las hijas son un poco amigables, pero me parece que es importante para poder pensar la dimensión de lo que significa el movimiento en la Argentina. Trabajar en la idea de que hay más de 2.800 imputaciones, que hay en la actualidad que hay alrededor de 600 procesos en trámite, que hubo más de 200 sentencias y, sobre todo, más de 890 condenados. Por supuesto, y quizás me parece importante, sobre todo, decir esto en esta casa de estudios, es que esto no fue producto ni de las agencias estatales ni del Poder Judicial. Se llevó hasta acá, digamos, a este proceso de juzgamiento, por la lucha del movimiento de derechos humanos. Hace 40 años que el movimiento de derechos humanos permite la construcción de memoria de la verdad y la justicia. Hace 40 años, porque aún en dictadura se recogieron los testimonios de algunos sobrevivientes, de los exiliados, sobre todo de los familiares, que denunciaron dentro y fuera del país aquello que no sucedía y que pasaba en ese momento en los centros clandestinos de detención, tortura y examinio. Y ese es el enfoque que nosotros le queremos dar a esta charla. Un reconocimiento a la lucha del movimiento de derechos humanos en nuestro país, que es en trama con un Poder Judicial que muchas veces ha sido cómplice, pero estructuralmente también hoy puede transformarse en un mecanismo para revertir las consecuencias realizadoras de nuestro genocidio. Y por eso, nosotros en esta idea de trabajar en un proceso de juzgamiento a lo largo de la historia, contamos con tres testimonios que son fundamentales en la construcción de la memoria, la verdad y la justicia en nuestro país. En primer lugar, digamos, tratar de pensarnos en este proceso de juzgamiento a nivel histórico y trabajar sobre esta idea de las primeras declaraciones y los primeros testimonios recuperados durante la dictadura y luego de la recuperación de la democracia, digamos, en lo que fue la CONADEV y por eso contamos hoy un relato de muchos sobrevivientes y testimoniantes en los juicios actuales. Hoy se encuentra Presidente Graciela Lois, que puede explicarnos muy bien esa experiencia y sobre todo la de los testimonios hoy. Si está bien, ya pertenece a familias detenidas y desaparecidas por razones políticas. Luego, sabemos que hemos tenido una década que uno podría pensarlo como en las leyes de inmunidad, de obvivencia de vida y punto final y los indultos, pero eso no obstaculizó la lucha del movimiento de derechos humanos. Y por eso hoy contamos en este acto con la presencia de Vera Jarach, madre de Plaza de Mayo y mi fundadora, quien puede darnos cuenta de lo que implica testimoniar en el exterior cuando se obturó el proceso de justicia en Argentina. Y finalmente, porque nosotros, por supuesto, si podemos encontrar algún tipo de linearidad en este proceso histórico, la única linearidad posible es la de la lucha del movimiento de derechos humanos. Y precisamente, digamos, en los últimos 10 años, lo que podríamos contar como la continuidad o la continuación de esos juicios una vez que se removieron los obstáculos por los tres poderes del Estado, ¿no? La anulación de las leyes de inmunidad y punto final por el poder ejecutivo, por el poder legislativo y por el poder judicial, que permitieron la reapertura de los juicios. Y esta nueva etapa de juicios lo que nos permitió es no solamente poder conocer los circuitos represivos, la lógica concentracionaria, la más de 709 centros plantestinos de detención, tortura y exterminio a lo largo del país, sino que también nos permitió avanzar en otras lógicas, en otras cuestiones que habían sido soslayadas en un primer momento, como la cuestión de los delitos sexuales, la responsabilidad empresarial, y también, justamente, poder conocer el funcionamiento de esos centros plantestinos de detención, tortura y exterminio. Contamos con la presencia del doctor Daniel Rafetas, que es juez de instrucción, que se conoce como la mediacausa del primer cuerpo del ejército. Él es docente de esta casa, es profesor de grado y de posgrado, y, sobre todo, porque a nosotros nos gusta decir, nos ha llevado a más de 200 represores a juicio oral y público. Así que les agradecemos a los tres su presencia en esta actividad y les cedemos la palabra. Hola, ¿me escuchan? Bueno, mi nombre es Jack, o Valeria, es Graciela Lois. Yo pertenezco a familiares desaparecidos y detenidos por razones políticas. Soy esposa de un desaparecido. Mi marido era estudiante de la Facultad de Arquitectura y desaparece en noviembre de 1976. Yo también estudiaba en la facultad y tuve la suerte de poder sobrevivir a esa detención. Bueno, el tema de la testimonial, o de cómo el movimiento de derechos humanos empezó con esto de la construcción de la memoria a través de los testimonios. Yo me integro a familiares, apenas secuestrado a mi marido, y familiares, cosa que muy pocos tal vez sepan, es un organismo que se constituye en septiembre del 76, o sea, es anterior a otros movimientos afectados, pero con una ventaja, si se quiere, y es que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre nos cede un lugar físico en su sede de Corrientes y Callao, y nosotros teníamos esa ventaja, tener cuatro paredes y una máquina de escribir. Con lo cual inventamos, y en eso digo inventamos porque yo me sumé a eso, la necesidad de hacer un testimonio que sea muy elemental, donde uno recogía nombre, apellido, digamos, lo más elemental, una de las cosas que sí no recogíamos en ese momento era la militancia política. Si bien, tal vez, uno lo manifestaba, no lo poníamos en papeles, y esto, evidentemente, fue una acción acertada, porque en el año 79, y antes de la venida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tuvimos un allanamiento en todos los organismos y nos llevaban absolutamente todos los testimonios que luego tuvimos que reconstruir. Me vuelvo para atrás. El tema del testimonio. Como habíamos tres mujeres jóvenes en nuestro organismo y no nos dejaban ir ni a la plaza ni a la calle, éramos las que tomábamos testimonios, hacíamos a Bias Corpus, yo que era estudiante de arquitectura, lejos estaba de saber que era una Bias Corpus, pero como otra compañera que ya falleció, hermana de un desaparecido y era estudiante de abogacía, ella se animó a construir una Bias Corpus. Yo todavía le contaba a Malena el otro día, que todavía me acuerdo, que cada vez que hacía una Bias Corpus para proveer de conformidad, hacer a justicia, es todo lo que me quedó tintineando en mi cabeza. Pero una anécdota, por ejemplo, que venían las madres, los familiares, que venían a familiares, y nos pedían que les hiciéramos el Avia, que nos hiciéramos los testimonios. Y la verdad que eso a mí, posteriormente, me ayudó muchísimo, porque tenía un CPU y empecé a unir todos los casos. Entonces, era doloroso. La verdad que era muy doloroso tomar ciertos testimonios, porque no era que uno los tomaba en la lejanía del tiempo, sino que inmediatamente sucedió el hecho. Y había que ser fuerte y no llorar delante de los que estaban sufriendo, aunque uno también estaba sufriendo lo mismo. Pero bueno, eso fue como nos fuimos armando como organismos, como familiares, y con el tema de los testimonios, que luego, evidentemente, sirvieron para todos los juicios y las causas que vinieron posteriormente. Antes de eso, una de las cosas que hacíamos era hacer listas en esos testimonios para ir a diferentes lugares, como, por ejemplo, sindicatos, que eso lo hacían familiares. Íbamos a la embajada, hicimos la primera lista de españoles desaparecidos. Los sindicatos estaban intervenidos, pero íbamos igual. Y posteriormente, y antes de la, digamos, durante la dictadura, a una compañera inolvidable, que era Cata Guandini, dijo, hay muchos testimonios en diferentes lugares. Habían madres, había en el CERPAG, había en el MED, en la Liga, en la PDH, y dijo, ¿qué hacemos? Porque, claro, había familiares que venían familiares, otros iban a madres, nunca vinieron a familiares, otros iban a la PDH, no venían a familiares. Teníamos que reunir eso y se nos ocurrió hacer una comisión que se llamó Comisión Técnica de Recopilación de Datos que hicimos que funcionara en el CERPAG porque tenía más lugar. Y no había computadoras. Y no había computadoras. Tenés razón, pero ojo, que usamos una computadora que era la computadora de la Facultad de Ingeniería, y yo te digo, porque yo de noche hacía eso, toda la noche, porque hacíamos, ingresamos, tuvimos que ver cómo hacer para que los datos de los testimonios pudiesen entrar en lo que se llamaba las tarjetas perforadas, que era lo único que aceptaba esa computadora de la Facultad de Ingeniería. Era terrible. Juro que no quisiera volver a hacer eso porque fue espantoso. Pero se logró. Y lo logró un compañero que después, Rafael, que tenía una cabeza brillante en eso, y logró meter esos datos únicos. Bueno, así fue como se crea la Comisión Técnica de Recomendación de Datos. Hicimos la primer lista de represores que cuando nos reciben, por fin, Alfonsín, a poco de haber asumido, y la entregábamos. Posteriormente, se crea la CONADEP. En la CONADEP, si ustedes vieron el libro de Nunca Más, tienen dos numeraciones cada caso de la CONADEP. Uno de los números es el que le dimos en la Comisión Técnica de Recomendación de Datos porque eso, lo que hicimos entre los organismos, yo coordiné ese trabajo, sirvió para incorporarlo a la CONADEP, que también, digamos, fue la base del trabajo de la CONADEP y después se fue sumando más datos. Y acá viene la otra parte, en que ahí vimos que era necesario ampliar cada testimonio, no solo porque después, posteriormente, nos dimos cuenta que había datos que faltaban, sino que ahí nos animábamos a poner lo que era la militancia política de cada uno y así poder relacionar datos muy importantes. De hecho, yo estuve ayudando a Estrasera cuando se armaron las causas, justamente porque esto que dije antes del CPU, empecé a relacionar todos esos testimonios que fui tomando porque tenía la cabeza bien fresca en ese momento, no ahora, con mi edad que no voy a decir son 71 y la verdad que me cuesta llevando, pero sí logramos relacionar mucho sin computadora, como decís vos, pero que nos sirvió a todos y nos sirvió para los juicios que era lo más importante y lo que, digamos, el juicio a las juntas, el aporte testimonial y la otra es cómo dábamos nosotros esos testimonios, ¿no es cierto? Porque no era fácil, no era fácil volver a recordar todo lo que uno vivió, volver a recordar casos que tal vez ya no estaban sus familiares y poder rehacer todo eso y, bueno, quiero ser corta porque me, a veces me da la impresión de que cansa, pero también nos sirvió para abrir los juicios afuera, particularmente, yo fui creyente en el juicio de España y creo que es importante decir cómo se genera esto de los testimonios que fuimos dando primero internamente y después para afuera, porque hoy uno escucha testimonios pero no sabe todo lo que nos costó no solo registrarlos, sino tomarlos y darlos, porque no era fácil, es decir, uno, pasaron ya 43 años, pero 43 años atrás entre el miedo el no saber si el que estaba enfrente era un amigo o no porque eso también nos pasó fundamentalmente el familiar nos pasó de tener los servicios metidos adentro y de tener gente que, bueno, después tuvimos compañeros presos pero era como un cuidado permanente y el el no poder brindarse pero que fue bueno, en familiares fuimos armando algo que se llamó una familia y fuimos conociéndonos pero además fuimos confiando y fuimos produciendo y este y bueno fuimos creciendo y luchando bueno, disculpen pero hay cosas que parece mentira pero hoy lo decía que cada vez que yo piso algún lugar así que me traen muchos recuerdos como las facultades me trabo así que sé que para disculparme y si puedo aportar algo más después lo voy a hacer disculpenme bueno buenas tardes a todos es una gran emoción para mí estar acá y con estas personas que están no, de lucha no, de lucha no, con gracia la compañera desde hace mucho tiempo compartimos muchas cosas y con el doctor la feca también algunas algunas en Italia me vino a buscar a esa casa de una luna mía para participar en una de estas meses y en este momento en particular además del afecto y todo mucha admiración mucha solidaridad bueno más que hablar tanto del testimonio que hablaste vos me hubiera parado también esto y en general yo hablo de muchas cosas de las madres de los desaparecidos de mi hija esta vez como estamos acá en la facultad de hecho yo voy a hablar de algo muy personal mi relación con la justicia y con la injusticia también y con un gusto todo eso yo lo conocí a 10 años cuando yo tenía 10 años así que ahora en 91 viejo recuerdo pero dejó una marca fuertísima en mi vida eso es en septiembre 1938 leyes raciales del fascismo Milán y Ciudad me echó de colegio fue la primera ley racial esas leyes raciales del fascismo y todo eso ¿saben quién la firmó? no la firmó un señor la firmó el rey de Italia un rey de piso victorio bueno vergüenza ¿no? bueno y bueno viene mi maestra a mi casa a decirle a mi mamá esta chica no puede ir más al colegio pero previamente mi papá era abogado y como todos los niños yo quería saber cuál era el oficio de mi papá y mi papá me lleva delante de los tribunales de Milán adentro no entraban los niños y me explica muy bien y yo entiendo y yo qué bueno fue el juez el abogado qué cosa hermosa la justicia la justicia poco después me echó de colegio y yo estaba al lado de mi mamá tenía 10 años pero tonta no era y entendí muy bien que era una injusticia pasan dos semanas y conozco a un justo otra escuela siempre escuelas públicas otra escuela de la misma ciudad el director de la escuela considera que no es posible que los chicos no vayan al colegio y a escondidas dedica una parte del colegio a los chicos judíos y a el hueso por pocos meses era un justo porque corría un serio riesgo esos son los justos ahora después viene el exilio y siempre hay una figura que es la figura paterna y mi papá era un abogado muy liberal no eran las liberales de obra eran otros era un abogado más bien socialista y muy artifascista y bueno aprendían que se aprenden muchas cosas pero había cosas raras salimos del barco para venir a la Argentina donde nos salvamos la Argentina nos salió de los brazos la salida entonces mi mamá y mi papá salíamos perseguidos y mi papá saluda así gritando viva la Italia viva la Italia pero ¿qué es esto? no más el caso y bueno con el andar de los años lo entendí muy bien y al final de este breve relatamiento si hay tiempo me voy a contar algo que me pasó en diciembre de este año porque recibió una carta de mi papá escrita en 1943 y que se conserva como una carta histórica en una institución de migrantes que es Venezuela bueno, entonces no lo entiendo pero había algo que lo haría pero después lo entendí bueno, el exilio y ahí tengo algunas otras marcas algunos otros traumas que me quedan para siempre primero me mandan al colegio italiano mi papá me manda al colegio italiano ¿qué es esto? tenía órdenes el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Educación eran los mismos libros fascistas que había en mi escuela primaria y viene el discurso de Mussolini de entrar en guerra y eran tres chicas judías sentadas en el suelo donde se ve un hermoso colegio que después fue el colegio de Bellas Alpes y escuchamos el discurso de la entrada en guerra al lado de Alemania de los nazis de Italia nos ponemos a llorar las tres la diestra nos llega a la dirección nos da un té para calmarnos y me explica y lo entendimos pero a mí me quedó la marca de esas cosas ¿por qué lloramos ahí? lloramos por otra cosa que era no es tan fácil de pensar y de comprender lloramos porque pensamos cuántos soldados italianos van a morir y ahí estaba otra vez la idea nosotros también éramos italianos así que esta historia italianos judíos los argentinos todo se iba mezclando así como en un crisol todo se mezclaba pero en la Argentina pasa muchísimo eso descubrimos la democracia había democracia lo poco había democracia y ahí yo también voy a a la liga de los derechos de hombres porque en 1939 marzo de 1939 la liga ya estaba era el único organismo de la defensa de los derechos humanos el único y algunos los antifascistas porque había otros que no lo dejaron mucho y que fuimos a la liga yo me anónimo la grande sí así que ese es otro recuerdo imborrable existía una entidad que se ocupaba de los derechos humanos ¿cuántas veces lo pensé después en el 40 de los años? entonces bueno crecí muy bien estudié no fui al colegio nacional de Buenos Aires porque no entraban las mujeres ahí descubrí otra cosa mi papá indignado ¿cómo? las mujeres me gustan bueno era así después entró mi hija y ahí estuvo contento mi papá y bueno me enluqué con un espíritu muy crítico mi padre mi madre mi educación me enseñaron a ser crítica siempre crítica de todo y entusiasta también con sueños con metas la justicia la justicia de los tribunales que me interesaba y la justicia social que me atrapaba porque soñábamos todos ese mundo mejor ¿no? entonces bueno las ideas se fueron formando y la vida me llevó adelante mi abuelo había quedado en Italia y terminó en Auschwitz y eso sí lo repito cuando en general cuando digo tengo dos historias que demuestran cómo las tragedias estas tragedias se repiten no hay tumba como no la hay para mi hija porque para ella fue una muerte excesiva ahí es donde nos encontramos nosotros continuamente bueno no les voy a hablar de todo el transcurso de la dictadura pero algunas cosas fundamentales que fui creciendo aprendiéndolas y aplicándolas y una tiene que ver con algo que en buena parte heredé del pensamiento de Primo Levi que tuve suerte de conocer y más recientemente de otra sobre el bebé de África se llama Liliana Sete es una senadora actualmente ella también dedicó como nuestra amiga y compañera Sara Luz ha dedicado su vida a testimoniar ahora está haciendo una campaña contra el odio y por qué lo menciono porque yo también fui con esa idea de los odios y de nunca fanatismos porque pueden conducir a cosas gravísimas nunca escuchar esas órdenes y obedecer nunca ser soldado de nadie nunca el odio se va perfeñando y el odio puede llevar a las persecuciones a las guerras a los genocidios yo divido dos y puedo ver hoy en día cuántos cuántas cosas siguen produciéndose siguen repitiéndose los genocidios por ejemplo lo que vemos el genocidio de los emigrantes el feminicidio y ese genocidio enorme gigantesco por el mundo que es el genocidio del hambre es un genocidio del hambre y entonces a partir de mi juventud y a través de las amistades de las lecturas de mi formación yo fui desde mucho antes de la mi figura una persona que en la familia hablaba discutía con los amigos y soñaba que podía haber revoluciones pacíficas también mi hija lo soñaba también mi hija tenía el espíritu crítico pero en cierto momento ya no se podía más y en quinto año ya ella que meditaba en el colegio ya era oeste oeste en fin todas las historias de todos los jóvenes miro todos estos rostros y me tocó hace poco venir acá a la facultad de derecho a Ulamarna donde se entregaron los tres colegios que pertenecen a la universidad los legajos y me tocó ser la única oradora fue una cosa muy emocionante los rostros dicen mucho es necesario recordar hacer recordar y cuando nosotros las madres decimos que tenemos adentro los 30.000 cada uno tiene el suyo y los 30.000 y eso es ellos que nos nos están acompañando nosotros como cuando el acto el acto de el domingo acompañamos nosotros y ellos nos acompañan a nosotros esta vez es sencillo de veras porque siempre digo miren es la primera vez que me pasa que hasta que debajo del pañuelo tenga un poco de cerebro y piernas para caminar lo voy a hacer pero entonces nosotros decimos siempre conservar la memoria transmitirla sobre todo que se conozcan los prolegóminos y los síntomas y hacer algo y hay además de exigir pedir saber la verdad de todos tener justicia y tener memoria yo tengo un cuarto una cuarta consigna que creo que es la más importante y es nunca más el silencio porque ese silencio fue muy duro fue muy doloroso muy grave fue por miedo por convivencia por complicidad y eso ha pasado siempre en la historia y no se entendía que repetir y yo seguí con el tema de la justicia primero fueron los juicios los buenos juicios iniciales los juicios cuando subió Alfonsín duró poco eso no lo voy a hablar porque ustedes saben lo que pasó después y finalmente los teníamos ya deliberados en la calle a las principales responsables y finalmente hubo juicios en Italia y en otros países también y eso fue una gran cosa muy importante porque se recogieron muchísimas pruebas muchísimos materiales que luego se utilizó en los juicios aquí que fueron los esenciales pero ya antes hubo la juicio por la verdad fíjense la imaginación creó la juicio por la verdad ahí también se recogió muchísimo material y era que la justicia siempre estaba siempre estaba de alguna manera y está hoy en día los juicios siguen lentos y no dicen porque no perdonan porque no se reconcilian eso jamás tiene que haber justicia justicia absoluta después cada uno pensará lo que quiere o hará lo que quiere pero antes tiene que haber y yo no sonara para los números pero me parece que hasta ahora los juicios por lo menos los que se hicieron en la Argentina fueron más de 3.000 y hubo como 900 y pico condenas y unos 140 y algo absolucional pero están en curso van lento lento y hay un gobierno que me gustaría que fueran más lentos todos que me parece que me puse a la verdad que bueno acá en más basta pero no no va a ser así y vemos muchos problemas hoy con el tema de la justicia los estamos viviendo y tenemos una confianza muy grande en los ciudadanos y en la unión de los ciudadanos porque es absolutamente necesario unirnos más allá de diferencias de cualquier tipo de diferencia y unirnos todos para lograr esa otra justicia también la justicia social no podemos no podemos seguir con esta involución ya sabemos Jean-Baptiste y pico decía y las iguales de la historia y entonces nunca más el silencio y a todos a ir de acuerdo y hay una sola cosa que quiero decir de que además del empeño debemos asumir cada uno nuestra responsabilidad cada uno de nosotros y cuando estoy en Italia hablo con los chicos de los colegios secundarios ellos han leído la Divina Comedia en general en el tercer canto en el tercer canto de la Divina Comedia ¿saben cuál es el primer el primer condenado el primer el estado Dante con Virgilio y ¿quiénes son los primeros culpables? los primeros que han hecho un granísimo pecado Dios Iñavi una palabra que casi no existe más en italiano y son los Iñavi es algo más que los indiferentes más aún es el que además de ser indiferente no asume ninguna responsabilidad porque era un papa nuestro condenado era un papa Celestino V que per distante por miedo se alejó por miedo porque algo les ha pasado y eso no puede ser hay que vencer los miedos también así que juntarnos todos la poblada del otro día fue estupenda y me dio mucho ánimo creo que nos ha dado ánimo a todos así que vamos a seguir todos adelante y al amigo de muchísima admiración hay muchos yo te digo siempre que el miembro de la noticia está de decir hay varios que admiro unos o dos pero hay otros hay otros hay otros hay otros hay otros y algunos acá por ejemplo y hay varios más para el Magentilli que no sé si lo voy a dar a conocer bueno nada más queridos amigos gracias muy buenas tardes Gracias en nombre de los organizadores, queremos agradecer mucho que hayan podido acompañarnos, especialmente por tener estas dos ilustres visitantes, que es un privilegio para nosotros tenerlas aquí en nuestra casa y escucharlas, aprender de ellas. Son momentos, creo que por lo menos hablo en nombre de los que son estudiantes o docentes de esta casa, creo que hoy es un día inolvidable, por haber escuchado directamente de ellas sus anécdotas, incluso anécdotas personales, el verso de emoción, lo están haciendo con mucho cariño, con mucho afecto y la verdad que es algo que nos ha llegado a todos y a todas al corazón. Así que les queremos antes de nada agradecerles muchísimo que hayan venido a compartir estas experiencias con nosotros. Bueno, de mi parte, yo como dijo Valeria, soy docente en esta casa, pero aquí más que nada me voy a referir a la experiencia como juez del año 2004. Yo asumí en octubre de 2004 como titular de un jugador federal, el jugador federal número 3, donde estaba todo por hacerse, era la época, el momento exacto y crucial de la reapertura de los procesos de deshumanidad. Todavía la Corte Suprema no había dictado el fallo Simón, el fallo Simón que declaró la inconstitucionalidad definitiva, digamos, de la ley de impunidad fue en 2005, pero sí teníamos un fallo de respaldo de la Cámara Federal en la capital, que así lo había dispuesto, en el fallo Poblete-Glasuc, que es exactamente esa misma causa. Y entonces, cuando yo asumí en ese momento, bueno, estaba todo por hacer. Lo primero que hice cuando asumí fue pedir, ir a buscar el archivo de las causas. La causa por el Olimpo, la causa por Vesubio, la causa por Orleti, por Coordinación Federal, la causa donde se investigaban mandos medios, digamos, que habían sido alcanzados por las leyes de evidencia de punto final. Y nunca me voy a olvidar una cuestión muy simbólica, muy potente de aquel entonces, era que, invariablemente, todos estos procesos, en donde nos estábamos jugando la historia, el presente y el futuro de nuestro país, ¿verdad? La última foja de actuación era de abril o de mayo de 1987. Es decir, hubo que sacarle el polvo, desatar los fajos, los atados de hilos y sal del archivo, y firmar una actuación de reapertura del proceso, aproximadamente el 15 de octubre de 2004, inmediatamente después de la foja del año 87. O sea, uno venía diciendo el expediente, y en un momento, el expediente, de una hoja a la otra, da un salto de 17 años. Las cosas que pasan en nuestro país, las cosas insólitas que pasan en nuestro país. Bueno, desde ese entonces, por supuesto, hasta el día de hoy, llevamos ya casi 15 años, con el equipo de trabajo de la causa del primer cuerpo, algunos de los integrantes están aquí, trabajando incesantemente en procura de justicia, de verdad, pero también de reparación. Y justamente como el motivo de la charla propuesta por la profesora Valera Tuz era justamente el valor del testimonio, yo quería contar otra anécdota también, a propósito de la importancia capital que han tenido los testimonios de las víctimas, de los sobrevivientes, en el avance de estos procesos. No quiero dejar de lado, dejar pasar lo que quizás es una de las consignas más importantes que quiero transmitir hoy, que es que las declaraciones, esas declaraciones, como recién decía Graciela, ¿no?, sufridas, con miedo, muchas veces venciendo miedo, venciendo prejuicios de las víctimas, de los sobrevivientes, que durante cuantos años guardaban silencio, que fueron amenazadas y coaccionadas por los represores antes de dejarlos al libertad, como hacían los nazis con los judíos cuando salían de los campos de concentración después de la noche de los cristales. Le decían, usted va a salir de aquí, se va a ir al exilio, pero nunca más va a hablar de lo que pasó aquí, en, no sé, por ejemplo, en Dajau. Y si alguna vez habla, donde hable, lo vamos a ir a buscar, le decían los nazis. Y esos padres de familia que fueron dejados y se trataron de hablar nunca más y se llevaron a la tumba la experiencia del campo de concentración. Muchas víctimas del terrorismo que están en Argentina pasaron por un proceso similar, prácticamente todas fueron amenazadas o coaccionadas a que no tenían que hablar de lo que habían vivido allí. Y entonces cuando venían a declarar, lo hacían con prejuicios, con temor. Y entonces siempre, en todos los casos, cada uno de esos testimonios fue un acto de valentía, de pelaje cívico, de responsabilidad cívica. Y han sido la estructura, la espina dorsal, el esqueleto que sostiene todos los procesos del juiciamiento y castigo respecto de crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Así que, obviamente, es un tema central de este capítulo, digamos, que todavía estamos transitando como país. Ahora, lo que yo quería contar era que cuando la víctima llegaba al juzgado, después de 20 años de guardar silencio, o más, quizás se habían declarado en la CONADEP, sumariamente, o, bueno, con el equipo de Graciela, y entonces habían pasado 20 años en donde habían guardado silencio y esperaban por algún indicio de justicia. Cuando finalmente entonces llegaba al juzgado, nosotros, invariablemente, le hemos dado un espacio, un ambiente de contención, un ambiente de respeto, de reconocimiento. Simplemente lo que hace la justicia es colocarlo en el lugar de la víctima. Porque la víctima, el sobreviviente, muchas veces venía con ese temor de que no iba a ser reconocido como víctima, sino que iba a ser mirado en forma sospechosa. Más como, no sé, como criminal o como una persona de dudosa moral que viene a mentir, que viene a hacer otra cosa que dar testimonio. Bueno, en general, la línea en todos los tribunales, en todos los juzgados, ha sido de respeto, de contención, de abrirle un espacio para que esa persona pueda sentirse a gusto y entonces, en completa libertad y confianza, dar su testimonio. Ahora, lo que sucedió a partir de que esas víctimas comenzaron al testimonio fue algo que nosotros no nos esperábamos. Es decir, nosotros buscamos, por supuesto, a partir de ese testimonio, buscamos afianzar la búsqueda de la verdad, en primer lugar. Luego, por supuesto, también afianzar la búsqueda de la justicia, en el sentido de juicio y castigo, porque es a partir de esos testimonios que luego la indagación continúa y entonces, sobre la base de esos testimonios, se puede llegar a detenciones y a condenas. El juez busca verdad y justicia con el testimonio. Resulta que, además de procurar verdad y justicia, nosotros aprendimos, o por lo menos en lo personal aprendí, que el hecho de darle testimonio y de respetar a la víctima, colocar a la víctima en ese lugar, desde el Estado, en los estados judiciales, también ha significado una muy potente forma de reparación moral de todas esas víctimas. Y esto no es una intuición que yo elaboro, sino que me lo han dicho muchísimas víctimas cuando termina el testimonio o en alguna otra ocasión, nos dicen, haber declarado ha sido un acto invalorable de reparación. Por una cosa muy básica y muy elemental, que es que, en definitiva, el Estado está reconociendo, no la está poniendo en lugar de la víctima. Cosa que fue puesta en entredicho por las políticas de impunidad y olvido y falsa reconciliación que, lamentablemente, estuvieron vigentes en nuestro país durante varias décadas en la post dictadura. Entonces, esto también me parecía importante compartir, el hecho de que el testimonio, la recepción de los testimonios de forma masiva en todo el país, en todas las grandes ciudades de nuestro país, tanto en instrucción como luego también en las audiencias orales, además de verdad y justicia, ha generado una muy importante dosis de reparación moral a las víctimas. Luego también, estas dosis de reparación vuelven a reiterarse y se hacen más, incluso más consistentes, cuando ese testimonio desemboca en detenciones. Cuando desemboca en detenciones, esto también genera conmoción en la víctima, en los sobrevivientes. Se conmueven porque resulta que entonces, a partir de su testimonio, la persona que lo torturó, la persona que la violó, la persona que abusó sexualmente, que lo detuvo, que detuvo a su ser querido, resulta que ahora, a partir de ese testimonio, esa persona pasa a estar detenida, y luego enjuiciada, y luego condenada. Y entonces resulta que ese testimonio tiene un poder inmenso, más allá de las palabras. Bien, entonces, digamos, cada uno de estos pasos que se van dando a lo largo del proceso penal en la relación con el sobreviviente o la víctima que es testigo, va generando un aumento en la sensación y en el sentido de la reparación. El primer aumento es el testimonio judicial, luego las detenciones, luego los procesamientos, que es en definitiva la sujeción objetiva de esa persona al proceso penal, luego todo el transcurso, el decurso, digamos, de los juicios solares y públicos, en donde, desde un punto de vista simbólico, esto también, muy claro, porque es en los juicios solares donde, frente a toda la sociedad y frente a ese tribunal, están claramente establecidos quiénes son las víctimas y dónde están los acusados, en el banquillo. Esto que a nosotros, incluso especialmente a las nuevas generaciones, puede parecer algo básico, es revolucionario desde la perspectiva de las víctimas del terrorismo de Estado. Y no solamente en la Argentina, no solamente en la Argentina, en la experiencia comparada, esto es un antes y un después en la relación entre las víctimas y el Estado. Allí cuando hay un juicio oral, y entonces en ese juicio oral, frente a toda la sociedad, las víctimas están donde tienen que estar, que es en el lugar de las víctimas, y los victimarios, los perpetradores, los asesinos, los violadores, están en el lugar donde tienen que estar, que es en el banquillo de los acusados, y después en la cárcel. Por supuesto, el momento de plenitud en este camino de reparación, viene con la sentencia. Esa es la sentencia a la finalización del juicio oral. Ayer mismo, el Tribunal Oral Federal 1, de acá de la Ciudad de Buenos Aires, dictó un veredicto de condena para seis criminales de lesa humanidad por delitos cometidos en el centro clandestino Gérardón. Aquí tenemos la presencia de uno de los integrantes de ese Tribunal Oral. Y ese es el momento culminante en términos de reparación para los testigos. Una sentencia condenatoria. Y esto lo vemos, bueno, ha sido, seguro han visto las víctimas haciendo declaraciones públicas en el momento del dictado de las sentencias. En modo tal que esto me parece que es una cuestión muy, muy interesante y muy importante para compartir en lo que es la importancia de los testimonios, el impacto de los testimonios con relación a los procesos de lesa humanidad. Para ir terminando, también quisiera mostrar algunos, podemos hablar de los logros en materia de verdad, justicia y reparación, pero también me parece importante hablar de las deudas o de los déficits que tenemos en esta batería, que no son pocos, lamentablemente. En primer lugar, bueno, algo dijo Graciela, nos sigue costando mucho darle dinámica y celeridad a los juicios. Nos sigue costando muchísimo. Los procesos son muy pesados, son muy burocráticos. Hay, evidentemente, dentro del Poder Judicial, del Ministerio Público Fiscal, hay sectores que, abiertamente o no, resisten realizar estos juicios, resisten realizar estos juicios. En fin, seguimos teniendo estas dificultades. En segundo lugar, los testimonios han sido, como ya les decía, han sido claves y decisivos para, por ejemplo, reconstruir la vida cotidiana dentro de los centros clandestinos de detención y tortura. Han sido claves para reconstruir cómo operaban los grupos de tareas. Y, por lo tanto, estos testimonios han sido claves, en definitiva, para lograr condenas masivas en la Argentina por, básicamente, dos delitos. Detenciones ilegales, artículo 144 bis, y se hizo primero, y torturas, artículo 144 ter, versión ley de 1958, que tenía apenas de 3 a 10 años. Detenciones y torturas. Esta es la base, digamos, de las condenas desde el Curso de las Juntas, del 85, y en el 80-90% de las sentencias que se han dictado en todo el país por estos delitos. Entonces, ustedes preguntarán, bueno, tenemos decenas de miles de personas desaparecidas y asesinadas. ¿Por qué no se condena por homicidio? Bueno, aquí es la respuesta, y, en todo caso, la deuda que tenemos de la justicia, es que la dictadura, lamentablemente, fue muy eficiente en los métodos sistemáticos de exterminio. Fue muy eficiente. Empleó, por ejemplo, los vuelos de la muerte, que refirió Vera, cuya hija Franca fue una de las miles de víctimas de los vuelos de la muerte. Y los vuelos de la muerte estaban segmentados, no eran los mismos perpetradores que participaban de los centros clandestinos. Y entonces, cuando las víctimas salían del centro clandestino con destino, directo para ser arrojadas al mar en vuelos de la muerte, prácticamente desconocemos todos los pormenores en cada uno de los casos en concreto. Desconocemos quiénes, cuándo, dónde, cómo, salvo algunos casos excepcionales. Pero, en general, no tenemos los elementos precisos para también lograr condenas masivas por homicidios. Las pruebas. Claro, nos están faltando pruebas concretas y precisas para identificar quiénes fueron concretamente los que operaron en esa última etapa, digamos, del terrorismo de Estado. Y entonces, esto sigue siendo una etapa. Nosotros no nos resignamos. Claro, ¿qué sucede? Así como las víctimas han dado testimonio de todo lo que saben, los perpetradores en nuestro país jamás lo han hecho con la única excepción de Silingo. Pero, luego de eso, de los miles de perpetradores que seguramente han participado de los fusilamientos masivos y de los vuelos de la muerte, nadie ha colaborado, nadie ha hablado con la justicia y entonces aquí tenemos una gran deuda para con las víctimas y para con la sociedad de parte del Poder Judicial. Luego también resulta frustrante la elevada cifra de apropiaciones que no hemos podido resolver todavía en la justicia. A esta altura a esta altura de la evolución de los procesos es casi escandaloso que todavía tengamos unas 350 personas adultas de entre 40 y 45 años que son hijos o hijas de víctimas del terrorismo de Estado. y no los hemos podido no hemos podido dar con ellos no hemos, como Estado en general y como Poder Judicial en particular no hemos podido todavía dar con ellos en mi juzgado por ejemplo bueno, aquí hay algunos que funcionaron que son testigos de ellos desde que yo asumí debemos haber impulsado unos 50 investigaciones con pistas firmes datos concretos todas resultaron negativas todas resultaron negativas es una cuestión que no se nos ha podido dar todavía la feliz digamos noticia de identificar algunas de estas víctimas de apropiaciones durante la dictadura. Y para ir terminando dos cuestiones más lo dijo Valera Tuz en su presentación ha sido objeto de crítica incluso en el plan internacional el sesgo machista que ha predominado en muchas causas respecto de la particular violencia sufrida por las mujeres en el contexto de los centros clandestinos de detención faltó durante prácticamente una década hasta el fallo Molina en todo caso del año 2010 de Mar del Plata faltó absolutamente una mirada de género una visibilización del especial sufrimiento de las mujeres cautivas en los centros clandestinos esto comenzó a restaurarse y a corregirse el camino en la última década pero aún así hay un déficit de parte de muchos operadores del sistema judicial en esta materia que es necesario también con respecto de cuál es necesario trabajar porque un altísimo porcentaje de los testimonios del terrorismo de Estado son víctimas mujeres y estas víctimas mujeres digamos tienen que y deben relatar tarde o temprano aspectos relacionados con un enorme catálogo de abusos sexuales desde padecimientos en desnudez y tocamientos o tratos vejatorios de pornostación sexual hasta los casos más graves de violaciones y permítame tener un último una última referencia que creo que no tenemos que olvidarnos no podemos dejar de mencionar aquí si hablamos de testimonio la trágica y hasta el día de hoy impune desaparición del testigo y víctima del terrorismo de Estado Jorge Julio López que para los estudiantes de la facultad que quizás como ha pasado tanto tiempo no están quizás tan al tanto de la cuestión seguramente lo han escuchado y saben de lo que estoy hablando se trató de un testigo importantísimo central clave en el primer juicio oral y público que hubo respecto de estos crímenes de deshumanidad después de la repertura de los procesos que tuvo lugar en el año 2005 en la causa de Checolás Checolás era el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires mano derecha del general Camps y eran los amos y señores de la vida y la muerte de las víctimas que estaban a disposición digamos de lo que se llamaba el circuito Camps y en ese juicio histórico y tan importante Jorge Julio López alcanzó a dar su testimonio señaló directamente a Checolás y a otros represores y fue por supuesto una de las pruebas fundamentales que desembocaron luego en las condenas y muy poco tiempo después de esa declaración fue secuestrado y hasta el día de hoy nunca más supimos nada de su de su persona y entonces esto claramente es una deuda que tiene la justicia y que es urgente y fundamental reparar bueno dicho esto entonces concluyeme mi intervención y muchas gracias les agradecemos a los expositores unas breves palabras muy difíciles después de estas presencias simplemente recordarles que hacemos esta actividad en esta casa de Estado del Derecho las más de las veces han sido funcionadas en las prácticas sociales conocidas pero también puede ser una herramienta a la recuperación de la memoria y la verdad y la justicia creo que Daniel Rafitas es un ejemplo que ahora se puede tener un compromiso militante por la memoria y la verdad y la justicia y ser un operador del Derecho hacemos esta actividad para darles voz a los sobrevivientes a los familiares a las víctimas de este negocio argentino tenemos el deber ético-político de hacer justicia con todos y cada uno de ellos y también hacemos esta actividad que un poco tiene que ver con las cosas las pensamos y las grabamos no solamente para darle voz a los sobrevivientes no solamente para darle voz a los familiares no solamente para mirar críticamente el Derecho y la Justicia sino también para recuperar la trayectoria de las militancias de nuestros compañeros detenidos desaparecidos y en ese marco es que la facultad viene realizando hace un tiempo un proceso de recuperación y reparación de los legajos de nuestros estudiantes detenidos desaparecidos yo antes de darle la palabra al secretario de extensión doctor Sopi quiero agradecerte Vera muy profundamente para Sera también Vera somos nuestro faro los pañuelos blancos creo que hoy se continúan los pañuelos verdes de nuestras hijas de nuestras amigas de nuestras compañeras de las militancias así que por la memoria por la verdad y la justicia Vera es un enorme privilegio de tenerte en esta casa yo ahora le da la palabra al doctor Carl Sopi buenas tardes bueno gracias a todos por estar acá presentes la verdad es una cuestión bastante emotiva las palabras las aburraciones de quienes hablaron generalmente creo que este proceso la facultad lo vive de una manera que lo ha venido desarrollando desde que se ha retornado la democracia a partir del año 85 con la incorporación de la materia de derechos humanos a la currícula de la facultad ha demostrado o ha querido intentar demostrar que los derechos humanos es una una tarea cotidiana constante que tiene que ser renovada constantemente y mucho más para que las generaciones que se forman los abogados quienes posteriormente van a ejercer con distintos tipos de funciones en cada uno de los tres poderes del Estado puedan articular sus conocimientos y poder desarrollarlos y aplicarlos en el marco de su ejercicio profesional justamente para no dejar acciones impugnes justamente para que este proceso de memoria verdad y justicia se pueda llevar adelante la facultad como decía ha venido impulsando diversas medidas para que esta situación pueda estas cuestiones puedan ser llegadas a buen puerto puedan llegar a tener conocimiento la verdad la justicia la memoria y así ha impulsado estas acciones decía anteriormente como por ejemplo un programa en el cual los estudiantes participan pudiendo concurrir asistir a presenciar los juicios que se llevan adelante programa los estudiantes vamos a los juicios que ha estado a cargo de Valeria y de Malena que le dictan un seminario a todos los estudiantes y les permiten conocer algo que particularmente hoy lo verían por televisión muchos quizás lo pudieron ver lo que pudieron vivir pero quienes hoy acceden a la facultad solo se enteran a través de los diarios a través de las radios y no tienen la posibilidad de ver en esencia lo que es un juicio no tienen la posibilidad de tomar un conocimiento un contacto real con esta situación de escuchar a aquellos que lo sufrieron y de ver cara a cara a aquellos que te duvieron la responsabilidad de cometer estos delitos y estos hechos a proces entonces no hay nada mejor que poder concurrir poder ver esto que tenía que se contaban Valeria y Valeria en la apertura de cada seminario que la sala no esté vacía que esté presente que estén todos presentes y ese creo que es el sentido de lo que tiene que impulsar la facultad de capacitar a sus estudiantes para que sigan adelante con esta lucha y que sus hechos de esta naturaleza no vuelvan a suceder nada más si nos interesa como una muestra de reparación para aquellos que tuvieron esta situación de afrontar una doble instancia en el sentido de haber sufrido en carne propia lo que sucedió durante la dictadura pero que después también existiera documentación que no existiera en la facultad que no no figurara dentro de sus legajos y ese es el proceso que hemos iniciado de reparación y de reconstrucción de los legajos para poder resguardarlos preservarlos y poder contar la realidad de lo que pasó que fueron detenidos o desaparecidos por el terrorismo de Estado y no que no figuran en la facultad porque alguien sacó ese legajo o lo ocultó o lo hizo desaparecer entonces lo que queremos hacer justamente es hoy ya es un proceso que inició hace dos años ya hemos entregado de los 110 legajos reparados ya hemos entregado 49 hoy vamos a entregar algunos más así que no me quiero extender más simplemente llamarlos a los familiares para que se acerquen para hacerles entrega de la copia del legajo el cual el legajo original está debidamente resguardado y restaurado para preservarlo por el transcurso del tiempo nos vamos a ir llamando les pedimos que se acerquen tenemos el legajo de Ernesto Emilio Manuel Ferré y María Victoria Salgado Ferré no sé si se encuentra María Victoria Ferré no ha llegado luego el legajo de García Ebe Noemí estira Mariana García el legajo de Guillermo Eduardo Ripney el legajo de Daniel Alberto Sansone estira Paula Sansone y finalmente el legajo de Oscar Varela que lo retira Gustavo Varela quiero hacer uso del derecho de hablar como víctima la verdad que muy breve un segundo es hacer un reconocimiento y un agradecimiento del público al juez Rafecas porque en el marco de la causa del primer cuerpo del ejército en julio de 2015 nosotros atestiguando en el juicio en San Martín junto con mi hermano pudimos comprobar todo lo que realizó el grupo de tareas en mi casa y pudimos conseguir la condena de Oces fueron los dos homicidios uno de los cuales el legajo destacado Oscar Varela y Elsa Reyes su compañera de militancia mis padres fueron los homicidios probados de la cosa y pudimos conseguir respeto para Oces y la verdad que uno a partir de ese momento y de tratar de recopilar perdón porque la verdad me funciona y me pone un poco me moviliza mucho porque en el transcurso de conseguir testimonios y de buscar cosas descubrimos que mucha gente ya no estaba aquel que no podía llegar a testiguar junto con nosotros habíamos sido el vecino la vecina entonces para para mí siempre es importante por eso pido la palabra ahora y la voy a pedir siempre porque hoy o mañana cuando nosotros no estemos siguiendo la línea de las madres y demás alguien va a tomar nuestros testimonios va a ver nuestras imágenes va a ver lo que escribimos y esto no tiene que repetirse nunca más o sea tenemos gran memoria y el terrorismo de los estados nunca más tiene que estar en la Argentina así que quería decirlo solamente aplausos una otra cosa que quería agregar es con respecto a la reparación es verdad ha sido una cosa muy importante tener esa un cariño pero las heridas cierran muy mal que las cicatrices y lo que pasa es que en mi caso para mí la justicia que se hace en la Argentina ha sido muy importante por mí porque no hubo justicia en Italia no hubo justicia con respecto a la sociedad o sea nosotros siempre decimos que por suerte nadie se hizo justicia por mano propia en la Argentina en Europa no ocurrió así después de la caída de una cirugía hubo venganzas tremendas y faltaban por ejemplo los juicios donde los culpables estuvieran ahí en los banquillos dijeran yo les ponieran también si les piden permiso y cuando nos piden nosotros no decían porque nunca hubo nadie perdón acá tampoco pero hay analogías y diferencias pero después de la guerra fueron muy pocos no era una cosa excepcional pero después poquísimo poquísimo así que la Argentina fue un ejemplo finalmente es un ejemplo así que así que ahora vamos a cerrar gracias a todos ustedes gracias a los compañeros aquí y bueno yo me pondría de pie con el esfuerzo y bueno lo que le clamamos siempre para recordar y hacer recordar y homenajear y transmitir más novia 30.000 compañeros desaparecidos ahora y siempre ahora y siempre ahora y siempre gracias aplausos gracias